hola que tal amigas en el día de hoy les traigo 25 ideas de gorros con viseras muy bonitos muy bonitos y fáciles de hacer espero que te guste el vídeo y que si no te has suscrito pues que te suscribas y que aproveches y pasas por mi canal y le deja la opción donde dice vídeos y ahí vas a ver algunos tutoriales que he subido especialmente para ti un besote y les dejo con el vídeo espero que les gusten todas estas ideas bye bye y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!